Bueno amada familia, estamos aquí y como lo prometí en algún momento a través de los videos que lanzamos a través de la plataforma, aquí estamos con el señor panadero, el cual pasa vendiendo el pan todas las tardes bueno, tal vez nos puede decir cuál es su nombre jefe Alberto, y más o menos, ¿cuándo pasa? o sea, pasa de lunes a sábado, de lunes a domingo y los horarios que tiene para pasar aquí de lunes a sábado, ¿y pasa en las mañanas o solamente en las tardes? solamente en las tardes ¿y cómo indica usted que está vendiendo el pan? pita, hágale y tiene, veo que tiene pan francés, este es el pan francés que nosotros los salvadoreños consumimos como ustedes pueden observar, esto es a dólar, ¿verdad? este es un dólar de pan francés, como usted lo puede observar, él ya lo lleva listo solamente para entregarse a las personas, también veo que lleva como café, creo que es café, ¿verdad? café, donas de, bueno, donas blancas y donas negras, glaseadas, digámoslo y también tiene de estilo de pan, porque veo que algunos son redondos, otros son más largos como este que tiene aquí, ahí lo tiene y también lo tiene por aquí, miren, ahí está el pan ahí está la famosa corneta que yo les he mostrado muchas veces, aquí está el señor panadero como decimos en el buen salvadoreño y vea usted en la parte de atrás, ahí vende pan dulce ¿qué tipo de pan dulce tiene? le damos novia, semita alta ¿novia, semita alta? peperechas peperechas viejitas hay viejitas, almohadas almohadas zapatos ahí ustedes pueden observar, de hecho yo ya tengo, ya llevo ahí mi tanate como decimos en el buen salvadoreño para que ustedes lo vean llevo donas, llevo cachitos pues también semita alta semitas con leche exactamente unos queiquitos que llevo por ahí al fondo para que ustedes vean que ya le compramos al señor panadero, mire usted ahí está, verdad, entonces se hace, él se gana su trabajo honradamente y nosotros también le compramos pues honradamente también, verdad así es que muchas gracias, oiga, muy amable por permitirnos grabarle y nuevamente gracias, que Dios me le bendiga, oiga gracias